Primero decir que esta es una situación que la Coneau viene amenazando a las facultades, se podría decir, hace ya bastantes años. Incluso este pedido arrancó en el año 2010, a través, pidiendo el cumplimiento de la resolución 1314 ministerial. Pero, efectivamente, lo que pasó en el año 2010 es que le dimos un plazo de tres años legal. Y ahora nuevamente, con las instancias legales que tomamos los estudiantes, extendimos todavía mucho más tiempo este plazo. ¿Qué es lo que pide en concreto? Para acceder al último año de la carrera, que son prácticas, tener todos los finales de la carrera. Pero, efectivamente, en el plan de estudio con el cual los alumnos ingresaron y firmaron, digamos, esa declaración jurada que es en sí mismo un plan de estudio, no avalaba esto. Por lo tanto, cualquier modificación en el camino está yendo en contra de los derechos de los estudiantes. Nosotros, hablando en eso, justamente fuimos contra la justicia. Y es hoy por hoy nuestro pilar, se podría decir, de argumentaciones a por qué no cumplir con esa medida de la CONIAO. Ahora, la CONIAO en sí misma tiene el objetivo, digamos, de poder aplicarlo, primero porque es un objetivo que lo tiene a nivel nacional. Esta es la única facultad en todo el país de medicina que no cumple con esa reglamentación. Por otro lado, también se pone en jaque, digamos, varias de las perspectivas, digamos, que tienen de educación este ente. Y por otro lado, también tiene la necesidad de tener una herramienta más para tener control dentro de las facultades. Y esto lo que digo es principalmente porque va en contra de decisiones estudiantiles que podamos temer nosotros como parte del gobierno de la universidad. Para recordarle a la gente, hay una situación o una determinación judicial que avala el acceso a las prácticas finales obligatorias por parte de los estudiantes. Entonces, ¿cómo se entiende entonces que la CONIAO salga a expresar que dude o que se pueda llegar a una situación inestable en cuanto a la legalidad? Bueno, esa es la situación compleja. Porque hoy por hoy la CONIAO en sí, amparándose en la ley de educación superior, que es la que le da nacimiento a la CONIAO, pasa a tomar control y reglamentar cómo son los planes de estudio dentro de las facultades. Ahora, asesora. Y esa es la palabra real de qué es lo que hace la CONIAO. Asesora y acredita a las carreras, pero no les da validez, ni tampoco tiene la potestad de poder decir si pueden seguir o no funcionando. Esa es una potestad enteramente del Ministerio de Educación. Gracias.